24 horas central ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Finalmente la noche del domingo se concretó el encuentro vía internet entre el candidato del Frente Social Cristiano José Antonio Kass y Franco Parisi. En el programa, la banderada o presidencial se refirió a la pensión de alimentos que adeuda el expostulante La Moneda. Esto en una participación marcada por el trato cordial, ¿o no? Guante Blanco, entre ambos, alejado de las controversias. Este martes será un día clave para José Antonio Kass porque presentará su remozado programa presidencial. Agustina Álvarez nos cuenta. Y quiero decirles que pueden estar tranquilos porque todo va a estar bien. Una franja electoral recién estrenada y que en los próximos días mostrará las nuevas propuestas que prepara José Antonio Kass. Iniciativas que serán presentadas en su remozado programa de gobierno que dará a conocer este martes. A 13 días de la segunda vuelta presidencial, el candidato del Frente Social Cristiano continúa de gira por el norte del país. Lugares de Chile en donde otros candidatos se impusieron en la pasada elección. Chile es un país donde nadie sobra. Es un país donde todos somos necesarios, más allá de nuestras diferencias políticas. En los cinco minutos de franja reiteró que el país necesita progresar en paz y justicia y acabar con la violencia. Con el nuevo programa se deberán buscar esos objetivos, una mezcla entre el plan de gobierno original y los planteamientos de los partidos y candidatos de Chile Vamos. Se ha logrado un trabajo en conjunto muy positivo, muy enriquecedor. Siempre dijimos que nuestro programa no estaba escrito en piedra y que estábamos dispuestos a recoger las buenas ideas de los otros candidatos. En materia económica, el concepto de responsabilidad fiscal estará presente, al igual que el de crecimiento, creación de empleos y mejoras de salarios. Se buscará bajar la carga tributaria en algunos ítems y en materia de pensiones se avanzará hacia una pensión básica universal para el 80% de los chilenos de menores ingresos. En cuanto a ministerios, tras reconocer un error, el de la mujer y equidad de género se mantendrá, pero se funcionarán otras carteras de Estado. Lo que hemos señalado es que vamos a potenciar el Ministerio de la Mujer, pero en la misma línea, de buscar más derechos y más protección para la mujer. ¿Pero se van a reducir el número de ministerios? Se van a fusionar algunos ministerios, sí. No se van a mantener los 24 ministerios, eso es un hecho. Sin más ni menos, le presentamos a José Antonio Kass. Kass finalmente participó en el programa de Internet llamado Bad Boys, un encuentro cordial definido por muchos como de guante blanco en el que no surgieron grandes controversias. Hay una parte que parecía efectivamente como un infocomercial y lo que he recuperado también es una mirada de un trato muy diferente. Ningún papito corazón que no paga o que debe su pensión alimenticia puede ser justificado. Ayer José Antonio Kass, en ese mismo programa, intentó relativizar, relativizar el no pago de las pensiones alimenticias. Dos temas marcaron la participación de José Antonio Kass. La llamada a Zanja para enfrentar la migración ilegal y la millonaria deuda por pensión alimenticia de Franco Parisi. La semana pasada, el propio Kass recibió críticas de sus adversarios cuando aseguró que Parisi no quería eludir el pago, sino que ver si este era justo o no. Este domingo le habló al líder del partido de la gente. La ley tiene que cumplirse y las sentencias judiciales también tienen que cumplirse. Y en eso nosotros vamos a ser siempre muy estrictos. La zanja la vamos a hacer. Y nosotros necesitamos que la gente entre por la puerta, no por la ventana. Nuestro sistema de salud, nuestro sistema de educación, nuestro sistema de seguridad va colapsando. Este martes por la mañana, José Antonio Kass dará a conocer su programa de gobierno. Uno que viene con cambios, no se inaugurará ninguna nueva termoeléctrica y tampoco se buscarán modificaciones en normativas vinculadas al aborto o el matrimonio igualitario. Bueno, eso con José Antonio Kass y Franco Parisi. Y ahora la pregunta es si Gabriel Boric participará en el programa de Parisi. Primero se debe asegurar que no es una encerrona, según aseguró su vocera. Claro, esto es una jornada en la cual el candidato además recibió críticas del gremio de los camioneros y el apoyo de la senadora electa Fabiola Campillay. Antonio Ruiz nos cuenta más. La delincuencia es una realidad que sabemos, te atemoriza y preocupa. Con la seguridad ciudadana como telón de fondo, reflejo de los cambios estratégicos de cara a la segunda vuelta. Así debutó la franja presidencial de Gabriel Boric con uno de los nuevos ejes de campaña. Haremos una reforma a las policías para aumentar la dotación donde más se necesite. Endureceremos el control de armas y pondremos toda la fuerza de la ley y del Estado para derrotar al narcotráfico y a las bandas de crimen organizado. Hoy Boric habla de una reforma a las policías y no de una refundación como se expresó en los inicios de su campaña. Escenas protagonizadas por el candidato, el mismo objetivo que busca este viernes, el programa en redes sociales del líder del partido del agente Franco Parisi. Tras confirmar su participación la semana pasada en el espacio llamado Bad Boys, el propio Gabriel Boric lo dejó en duda. Este lunes desde el comando mantuvieron el suspenso, aludiendo a los supuestos acercamientos entre Franco Parisi y José Antonio Kass, quien viajó a Estados Unidos y ya estuvo en el programa. Obviamente como jefe de campaña me llama un poco la atención, si ya se negoció, si se están repartiendo embajadas y ministerios y en realidad hubo una conversación que fue más bien pauteada, evidentemente la cancha no es pareja. Franco Parisi tiene que asegurar que están las condiciones y que esto no es una encerrona para nuestro candidato. Expectación por la posible conversación telemática entre Parisi y Boric, quien por estos días ha sumado elementos a su programa de gobierno. Un documento que al menos como está motivó este lunes la pública preocupación de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile. Porque ha sido noticia que se nos quiere reemplazar a los camioneros de Chile por ferrocarriles del Estado. La palabra en la moneda de Sergio Pérez, quien tras reunirse este lunes con el ministro del Interior, aludió al programa de Gabriel Boric que entre sus páginas promete desarrollar una política ferroviaria en las macrozonas centro y sur, impulsando nuevos tres proyectos que incluyen ciudades como Santiago, Valparaíso y Concepción. Pero no queremos que el Estado de Chile, con plata de todos los chilenos, vaya en ayuda de un sistema de transporte en competencia desleal con los camioneros de Chile. Desde la candidatura de Gabriel Boric queremos un país descentralizado y para esto tenemos que fortalecer nuestros sistemas de conectividad. Por eso vemos como complementarias y no como excluyentes la posibilidad de fortalecer nuestro sistema ferroviario. Un recado que fue recogido por el candidato en Twitter, quien afirmó que Chile necesita más trenes y no menos, y que los cambios que vienen son para vivir mejor. Un día en el que Boric sumó el público respaldo de la senadora electa por la región metropolitana Fabiola Campillay. Llamo a todo mi pueblo que salió a votar el 21 de noviembre, que creyó en mí, que me apoyó a votar por Gabriel Boric. Boric, que no tuvo actividades en terreno durante la jornada, reaparecerá este martes en la región de O'Higgins, donde José Antonio Kass lideró las preferencias en primera vuelta. Mientras tanto, el suspenso se mantiene y por ahora aún no hay certeza si el candidato de apruebo dignidad buscará traer a los votantes de Franco Parisi participando en su programa el próximo viernes. Veremos si eso ocurre. Después del rechazo del cuarto retiro el viernes pasado, durante el fin de semana, la bancada de diputados del PPD solicitó al presidente Sebastián Piñera extender el pago del IFE universal hasta el mes de marzo. El gobierno desestimó esta posibilidad porque busca canalizar la ayuda a través del IFE laboral para poder incentivar el empleo. Por no haber cumplido el quórum, esto es rechazado. Por estrecho margen, finalmente el proyecto de un cuarto retiro de fondos previsionales fue echado por tierra en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero de inmediato hubo voces parlamentarias que plantearon la extensión de la entrega del IFE universal como alternativa de apoyo a los afectados por la pandemia. Le exigimos al gobierno envíe un proyecto bajo las mismas condiciones y a lo menos hasta marzo de extensión del IFE universal del que estamos seguros existiría voluntad política para aprobarse en el Parlamento. Las transferencias del ingreso familiar de emergencia concluyen este mes, beneficio que mensualmente implican un gasto estatal de 2.890 millones de dólares. Pero en mi caso, por ejemplo, yo soy independiente. Si yo no trabajo, no gano. Para mí la pandemia fue, en lo económico, fue catastrófico. Para mí es indispensable. Yo creo que sí. Yo creo que sí, hay mucha gente que está sin trabajo, gente que lo necesita. Pero en el programa Estado Nacional, el ministro secretario general de Gobierno, Jaime Belolio, le cerró la puerta a una posible extensión del IFE universal. Decir hoy día, mire, gástate otros tres mil y tantos millones de dólares más. ¿Quién es el que paga esa cuenta al final, al final? Es el próximo gobierno. A ver, lo que hemos conversado es que el IFE universal, tal como nosotros lo planteamos, y los parlamentarios votaron exactamente eso, era hasta diciembre. La apuesta del gobierno es extender la entrega del IFE laboral hasta marzo, como una forma de incentivar el empleo. Hemos ido recuperando empleo y también creo que tenemos que dejar un poco de lado esta morfina que está significando, no solo los retiros, sino los IFE, para tratar de promover que el mercado laboral se recupere. La precariedad económica a la que están sometidas las familias en Chile después de un abandono permanente por parte del gobierno hacen necesario, hacen imprescindible la extensión del IFE y esa ha sido una pelea que venimos dando hace bastante tiempo. El presupuesto recién aprobado no contempla esta ayuda social. Pese a la negativa del gobierno, algunos parlamentarios piden que se mantenga el IFE, pero de manera focalizada. Las ayudas del Estado van a tener que prorrogarse probablemente tres o cuatro meses más, y en esto hay una realidad. Mi impresión es que el Estado hoy día no tiene las condiciones financieras para un IFE universal y este tendrá que ser focalizado, pero sí tenemos que tener una focalización que efectivamente permita ayudar a las familias de clase media. Si claramente hay recursos y hay fondos para poder realizarlo, me parece que es una política que se debe explorar. Si no, claramente habría que fortalecer otras herramientas tales como el IFE laboral. Discusión que se da en paralelo a la presentación del proyecto que busca un quinto retiro y además la totalidad de los fondos de pensiones. La iniciativa todavía no se da cuenta en sala y al menos durante esta semana no estaría en tabla. Y atención con lo siguiente, porque tras una extensa sesión, la Comisión Mixta despachó este lunes el proyecto de matrimonio igualitario. La iniciativa, que modifica aspectos de nuestra legislación y que regula el matrimonio de parejas del mismo sexo, fue aprobado este lunes en la Comisión. Tras este paso en el Congreso, se espera que el proyecto sea votado el martes en el Senado. De seguir avanzando podría desarrollarse una jornada que es histórica porque la Cámara de Diputados revisaría nuevamente el texto. Y si es aprobado, tras muchos años de discusión, quedaría en condiciones de convertirse en ley. Chile se coronó como el país líder en vacunación con dosis de refuerzo. Y en medio de ese avance, hoy se agrega un nuevo hito, la vacunación de niños entre 3 y 5 años desde este lunes. Un plan que se vuelve aún más necesario con la llegada de la variante Omicron a nuestro país. Son el último grupo que se suma al proceso de vacunación y con estos 700.000 niños y niñas de entre 3 y 5 años recibirán su dosis de protección contra el coronavirus. Para no contagiarse el coronavirus bien. ¿Me gustó vacunarte? Sí. Me dolió un poquito. Es importante el proceso de vacunación, sobre todo en los niños, en los menores, sobre todo después que se ha validado a nivel internacional el tema de las vacunas. Y ahora con mis nietos, que ya más segura, porque van a poder ir al colegio tranquilo, y uno también más que estar más tranquilo. De este segmento, los primeros en la lista son aquellos que tienen alguna comorbilidad. Además de proteger a los niños, también protege a sus padres, a sus madres, a sus familias, y les permite a los niños poder jugar con mayor seguridad, poder recrearse, poder divertirse, poder ser niños. Chile sigue liderando como los países con mayor avance en su plan de vacunación. De hecho, casi 9 millones de personas cuentan con su dosis de refuerzo. Pero todavía hay rezagados y la alarma se incrementa con la llegada de Omicron y la falta de certeza sobre esta nueva variante. No se esperaría que las vacunas, sobre todo la vacuna que estamos usando en nuestro país, que es CoronaVac, basada en un virus completo, todavía tenga un nivel de protección. Sin embargo, hay que estar muy atentos a cómo se va desarrollando epidemiológicamente los siguientes meses, digamos, cuando esta variante empiece ya a circular con más intensidad en nuestro país. Por eso los especialistas insisten en que pese a la caída en nuevos casos, no es el momento de relajarse. El paciente cero de Omicron en Chile se encuentra aislado y con sus contactos estrechos trazados. Todo para impedir la propagación de esta variante. Se encuentran buenas condiciones de salud, pero uno de los dos contactos estrechos se mantiene en aislamiento junto a su familia en una residencia sanitaria porque presentó sintomatología y dio positivo a PCR. Y estamos entonces, por lo tanto, a la espera del resultado de la secuenciación genómica. Aunque Chile ya dispuso una serie de medidas para frenar el ingreso de Omicron, los especialistas coinciden en que las restricciones de ingreso al país deberían aumentar. Tenemos que ser tremendamente estrictos con todos aquellos países en los cuales hay circulación comunitaria. Y cuidado que prontamente va a haber muchos países con circulación comunitaria. Todas estas cosas que significan estudio y experiencia, mientras más tiempo tengamos para estudiarla mejor. Y eso se logra cerrando la frontera. Cierre de fronteras que no ha sido planteada por el gobierno todavía como una opción. A medida que vayamos teniendo mayores antecedentes, iremos también adoptando las medidas concretas. Nosotros ya tenemos un sistema de fronteras protegidas. No están las fronteras abiertas. Eso no es así. Hay solo tres aeropuertos. La salud está primero y cualquier medida que tengamos que tomar para resguardar la salud lo haremos. Mientras, el proceso de vacunación seguirá avanzando este martes con niños de entre 3 y 5 años con comodilidades. La vacunación se retomará el jueves de esta semana tras el feriado. Mismo día en que toda la región metropolitana avanzará a fase 4 de apertura inicial. En prisión preventiva quedó un hombre acusado por la Fiscalía de lanzar a su pareja desde el noveno piso de un edificio. La mujer, que según vecinos era víctima de violencia intrafamiliar, está en riesgo vital. Al parecer está viva porque si no la hubiesen tapado entera. Pero no la puede mover hasta que llegue la ambulancia y borre sin carabinero. Video grabado segundos después de la caída de una mujer desde el noveno piso a la loza del estacionamiento. El hombre sin polera es la pareja de la víctima. Se le acusa de haberla empujado al vacío. Al parecer un problema familiar, el tipo que está sin camisa. Algo pasó, discusión, no sé. Dios quiera que no esté muerta. Ocurrió la mañana del viernes en este conjunto habitacional en el sector de Canal Vigil en Viña del Mar. La mujer resultó policontusa con múltiples fracturas y hematomas. Minutos antes la pareja habría mantenido una discusión en el balcón. En la mañana hubo muchos gritos. Los vecinos también empezaron a gritar. Como que fue chocante. Dije yo algo pasó porque casi nunca se ve gente aglomerada mirando así para el edificio, pero dije algo pasó. Se logró establecer la participación de su pareja en este hecho, por lo cual esta persona fue detenida por el delito flagrante de femicidio en carácter de frustrado. El día del incidente no fue detenido, pero con el correr de las horas y una serie de diligencias en el lugar, la brigada de homicidios de la PDI acreditó la participación de este hombre, que este lunes fue formalizado por dos delitos, homicidio frustrado y amenazas. La empujó lanzándola al vacío, lo que provocó que la víctima cayera a la loza del estacionamiento del edificio. Luego de la caída, la vecina Loreto Fernández concurrió a prestar los primeros auxilios a la víctima y el imputado molesto por la acción la amenazó seriamente diciéndola te voy a matar. Acusación que fue negada por la defensa del imputado, quien aseguró que su representado fue testigo de un intento de suicidio. Sí existe una discusión donde mi representado amenaza con irse al departamento y es ahí donde la víctima se lanza del edificio. El Ministerio Público confirmó que no existían denuncias por violencia intrafamiliar. Sin embargo, vecinos del edificio ya habían dejado registro de conflictos previos en la pareja. Si bien no hay denuncias, sí los vecinos refieren varias situaciones de violencia intrafamiliar que incluso fueron denunciados por otros vecinos y de los que quedó constancia en los registros de conserjería del edificio. Hacemos el llamado a aquellas mujeres que han sido víctimas de hechos de violencia a hacer la denuncia al 149 o aquellos testigos de estos hechos de violencia también a hacerlo. El imputado quedó en prisión preventiva por los 120 días que se extenderá la investigación. Mientras la mujer permanece internada en riesgo vital, en el hospital Gustavo Frique de Viña del Mar. ¿Hasta cuánto tanta discusión en este mundo? Miren esta imagen. Está causando polémica en Estados Unidos. Se trata de un congresista republicano que envía un saludo navideño así, armado hasta los dientes junto a todos los miembros de su familia y esto a menos de una semana de un mortal tiroteo en un colegio. Hubo reacciones. ¿Qué es lo que hace esto cuando necesitas todas estas cosas para ejercer un derecho humano fundamental básico? No es simplemente un derecho constitucional, es un derecho otorgado por Dios. Con estas palabras, el congresista republicano Thomas Macy argumentaba este año en contra de las restricciones para la obtención de armas. Ahora Macy se convirtió en el centro de una calorada discusión sobre el control de armas en Estados Unidos. Porque a pocos días de un trágico tiroteo que dejó a cuatro estudiantes muertos en un colegio en Michigan, el congresista compartió esta polémica fotofamiliar navideña. ¡Feliz Navidad! Postdata, Santa Claus, por favor, tráeme munición. La imagen ha sido tiltada de insensible y ha causado indignación, especialmente por el momento en el que se publica tras la matanza en Michigan. Incluso la foto provocó la airada reacción de Fred Gutenberg, padre de una de las 17 víctimas mortales del tiroteo de la escuela Parkland ocurrido en 2018 en Florida. Congresista Macy, ya que estamos compartiendo fotos familiares, aquí está la mía. Una es la última foto que tomé de Jamie, la otra es donde está enterrada por el tiroteo en la escuela de Parkland. Gutenberg también mencionó que la familia del atacante de Michigan compartía fotos similares a la del congresista republicano. De hecho, pocos días antes del tiroteo, el agresor compartió una imagen luciendo el arma que compró con su papá, la misma que después utilizó para aterrorizar a su colegio. Una controversia que vuelve a poner la discusión sobre el control de armas en el centro del debate estadounidense, en un país que tan solo este año ha acumulado más de 140 incidentes armados en recintos escolares. Bien, pues sí, en nuestro país con las pruebas de comprensión lectura y ciencias, así comenzó la rendición de la prueba de transición para la admisión universitaria 2022. Este año hay 275.000 postulantes. La novedad es que ellos tendrán además la posibilidad de rendirla también en julio o en diciembre próximo y elegir el mejor puntaje de cada uno. A las 10 de la mañana con la prueba de comprensión lectura se dio el vamos a la prueba de transición universitaria, examen que reemplazó a la PSU. Para reducir el aforo y cumplir con el distanciamiento los postulantes fueron separados en dos grupos lunes y martes y miércoles y jueves. Este año hay 275.000 personas que sueñan con entrar a la universidad. Una prueba que más que medir conocimiento midió competencia y mayores habilidades dijeron los que ya la habían dado y los que se enfrentaron por primera vez a este examen. Trata de medir no tanto cuánto ha logrado aprender hasta este momento sino que tratar de vaticinar cuál va a ser el rendimiento que el alumno tendrá en la universidad. Yo que di la PSU era muy distinto de verdad que yo encuentro que ahora la prueba está mucho mejor más enfocada en la habilidad que en conocimiento previo. La brecha educacional ha sido la preocupación hace décadas por eso en el 2012 debutó el ranking de notas que mide el rendimiento del alumno en relación a su contexto educativo. En algunas carreras esta ponderación alcanza el 30%. Yo del ranking no estoy muy de acuerdo por un tema de distintos colegios por distintos cursos o alumnos que van todos los años pero del NEMA estoy 100% de acuerdo. El ranking igual a veces es como medio complicado y perjudica muchas veces más de lo que ayuda. Críticas que comparte el Centro de Estudios Públicos CEP quien cuestiona esta herramienta porque privilegia a los estudiantes de colegios particulares. Solo el 7% de los alumnos de colegios municipales tiene un puntaje NEM sobre 700 puntos mientras que el 28% de los alumnos de particular pagado tienen un puntaje NEM sobre 700 puntos. La propuesta es ordenar a los alumnos según su desempeño de la generación y otorgarle un puntaje sea cual sea la historia académica de su colegio. Vemos que con este nuevo instrumento aumenten un 5% los alumnos de colegios municipales que quedan en su primera preferencia mientras que el 18% de los alumnos particulares pagados se caen en su primera preferencia. Es algo a lo cual por supuesto nos abrimos a evaluar a considerar y a estudiar y eventualmente a modificar. Pero el próximo año por primera vez los estudiantes podrán rendir la PDT dos veces. La llamada prueba de invierno está fijada para el 4 y 5 de julio. El postulante podrá elegir qué prueba rinde puede ser una o todas. El sistema automáticamente le va a tomar los mejores puntajes obtenidos en los dos procesos o tres procesos incluso si volver a rendir la prueba en diciembre o en noviembre del próximo año. Por eso la prueba de invierno decimos que también tiene una componente de mayor justicia porque al haber una prueba de invierno hay menos nervios ahora. Poder darla dos veces al año te aliviana mucho esa presión la verdad que yo lo encontré que fue una medida genial. Prepararse con medio año más sería algo primordial y muy buena decisión. Este martes a las 10 de la mañana rendirán matemáticas y a las 15 horas historia y ciencias sociales. Los resultados se conocerán el 11 de enero y el 24 de enero los resultados de las postulaciones para comenzar el 25 el proceso de matrícula. Roban descaradamente en las estaciones y vagones del metro son más arriesgados que los lanzas de la calle y aprovechan el tumulto y descuido de los pasajeros. Cerca de 100 denuncias por estos delitos violentos se han recibido en los últimos meses números que ponen en alerta a las autoridades. El metro de Santiago a diario transporta millones de capitalinos en sus siete líneas y 136 estaciones un hormigueo incesante de personas amontonadas apuradas y viendo el celular el escenario perfecto para los lanzazos. El buenos días a todos dio a conocer las imágenes de parte de 100 denuncias del robo por sorpresa el llamado lanzazo en el tren subterráneo como el de esta banda que compra una bebida en la entrada de la estación se salta a los torniquetes y ataca a una velocidad impresionante para arrebatar violentamente un celular la pasajera queda tirada en el suelo del vagón. Nosotros detuvimos abuelitas abuelitos de 81 años jóvenes que andaban vestidos como rapero otros andaban vestidos como andaban de futbolista Pese que en el metro hay cerca de 6.000 cámaras el perfil de los asaltantes es variado menores de edad adultos vestidos de oficinista y hasta de doctor como el famoso cara de completo él andaba vestido impecable andaba con una bata de doctor o sea la persona no tiene ningún problema y detrás de esa bata él metía su mano y la robaba encontramos con personas que trabajan solo personas que trabajan de dos o tres e incluso tenemos investigaciones de personas que pueden andar de dos o de tres pero que también están organizados como banda propiamente tal delitos violentos en medio de los carros y que han generado preocupación por el bajo número de denuncias por eso se estudia habilitar lugares de denuncia digital en las propias estaciones estamos haciendo capacitaciones para que puedan habilitar espacios al interior de las estaciones y colaborar a la persona que es víctima de un delito a realizar la denuncia en línea de inmediato son violentos y más arriesgados que los lanzas de la calle ya que estos asaltos son en espacios cerrados vigilados con cámaras y con guardias aunque eso poco les importa es habitual en los usuarios ir con los bolsos o las carteras bien tomadas siempre con la cartera aquí adelante mochila bien puesta y bien apretado algo que siempre hago porque no me siento segura con el bolso de la espalda lanzazo meter la mano por sellos celulares siempre anda con la cartera adelante siempre gracias ya Metro cuenta con una sala de control de monitoreo eso ha permitido seguir y atrapar a varios de estos asaltantes junto con esto tenemos un equipo de vigilantes privados y de guardias que están presentes en las estaciones y que trabajan en coordinación con carabineros robo con violencia el conocido lanzazo de bandas que atacan en el metro aprovechando el tumulto o el descuido de los pasajeros un delito que lamentablemente se denuncia muy poco y aumenta la tensión en Venezuela tras la polémica anulación de las elecciones en el bastión chavista de Barinas donde el gobierno ahora hizo una fuerte apuesta por su parte en la oposición se han visto ya algunas fracturas de esto nos cuenta más Andrea Aguilar el estado de Barinas al oeste de Venezuela no es cualquier estado desde el triunfo del chavismo en 1998 la gobernación de la región que vio nacer a Hugo Chávez se le han pasado de mano en mano sus familiares primero su padre y luego sus hermanos en los últimos 20 años Barinas siempre ha estado gobernada por un Chávez hasta ahora he decidido separarme del cargo a partir del día de hoy la renuncia del hermano mayor de Chávez abrió la puerta a que el presidente Nicolás Maduro presentara al excanciller Jorge Arreaza exderno el fallecido líder como el nuevo candidato del oficialismo para no perder el simbolismo del estado de Janeiro recuerden que el comandante Chávez en el año 2007 nos regaló tres R revisión rectificación y reimpulso y vamos a aplicar las tres R completicas en Barinas pero su candidatura surge menos de una semana después de que el máximo tribunal de Venezuela descalificara al opositor Freddy Superlano mientras lideraba el conteo de votos una medida que ha sido criticada a nivel internacional después de que estamos acostumbrados a eso son capaces de sacar de un sombrero de mago cualquier sentencia con tal de sacar de la carrera a cualquier dirigente lo hemos visto en el pasado en muchas oportunidades tuvimos unas elecciones entre comillas hace unos días en donde la dictadura nuevamente impuso con trampa con manipulación todo lo que es su vocación de mantener el control sin permitir a los venezolanos que se puedan expresar Leopoldo López una de las figuras más reconocidas de la oposición venezolana se encuentra actualmente de visita en Chile y en Diálogo con 24 horas también habló del actual momento de su sector hay que hacer ajustes hay que reorganizarnos claro que sí y de eso se trata esta lucha y se ha venido haciendo pero la legitimidad que hoy tiene Juan Guaidó eso le corresponde constitucionalmente no es una discusión política hoy la oposición pasa por un momento complicado después de las duras críticas del dirigente Julio Borges quien pidió terminar con la figura del presidente encargado de Juan Guaidó en el caso del estado de Varinas que deberá repetir sus elecciones en enero la oposición nombró Aurora Silva esposa del candidato inhabilitado como su reemplazo una apuesta que no duró ni 24 horas porque ella también fue sacada a la contienda electoral por el chavismo al igual que otros cuatro opositores lo hemos visto lo hemos visto ya en dos o tres elecciones pasadas donde inhabilitaban sacaban del escenario político al esposo y las esposas se postularon y en todos los casos fue exitoso inhabilitar a la oposición con sentencias judiciales o perseguirla políticamente han sido estrategias que el chavismo agudizado desde que Nicolás Maduro llegó al poder Con Chávez tuvimos represión con Chávez tuvimos persecución tuvimos inhabilitaciones pero con Nicolás Maduro se ha elevado a la N que es la potencia N porque todo ha sido al extremo A la inhabilitación de los opositores se suma que el gobierno de Nicolás Maduro expulsó a los 130 observadores de la Unión Europea y los acusó de ser espías por denunciar que las pasadas elecciones estuvieron plagadas de irregularidades Y Juan Gerardo Guaidó Ponga atención a este insólito caso Durante 24 años una mujer fue tratada por epilepsia una enfermedad que nunca sufrió El diagnóstico erróneo le ocasionó una serie de trastornos de salud y pese a que la justicia ordenó el pago de una millonaria indemnización ella aún no recibe el dinero Parece una historia difícil de creer 24 años pasaron antes que Eliana descubriera que su diagnóstico médico estaba equivocado Todo comenzó en 1991 cuando estaba embarazada de su tercer hijo y sufre una descompensación Yo empecé a convulsionar y fui al médico y como yo estaba dando de mamantá del hospital de Peñaflor me enviaron a San Juan de Dios Debido a la sintomatología Eliana es atendida en el servicio de neurología Luego de varios exámenes un médico le entrega su diagnóstico Él me diagnosticó la epilepsia y después acá en el hospital me dieron unos remedios para que yo me le cortara la leche de mamantá porque supuestamente esa leche le iba a hacerle mal a Rubén Para tratar la epilepsia recién diagnosticada le prescribieron un tratamiento con la droga llamada fenitoína A pesar de la medicación sus supuestos cuadros continuaron Nunca se quitaron y entonces como no se quitaban me seguían aumentándome la dosis Yo empecé con hartos dolor de cabeza y me olvidaban las cosas y después empecé que no podía hay palabras que yo no puedo pronunciar La verdad solo sale a la luz en 2015 tras una serie de electroencefalogramas un doctor del mismo hospital San Juan de Dios le revela algo inesperado Y me dicen tú no eres epiléptica Le dije doctor ¿de qué me está hablando? ¿Es tú una broma? Busca otras opiniones médicas y todas concluyen que ella no padece epilepsia sino que apnea del sueño Demandó al Estado y ganó en primera instancia En agosto de 2020 la Corte de Apelaciones ratificó el fallo favorable a Eliana y ordenó una indemnización de 30 millones de pesos Pero ha pasado más de un año y medio y todavía no recibe el dinero El fisco de Chile en los hechos simplemente se está negando a cumplir el fallo y lamentablemente también debo decir que los tribunales no están ejerciendo el rol coercitivo que tienen para que el fallo se cumpla Desde el Ministerio de Justicia aclaran que por tratarse de un organismo descentralizado la indemnización no proviene de la Tesorería General de la República sino que del presupuesto del hospital En mayo se ofició al recinto para pagar los 30 millones pero en junio la directora le comunica al Servicio de Salud Occidente que no tiene los recursos Ya les ganamos ya se vistó toda una sentencia donde ya se dijo cuánto es que tienen que pagar y es solamente el hospital el que no quiere pagar A través de un escueto comunicado el Hospital San Juan de Dios señala que están tratando de solucionar este problema a la brevedad aunque no detallan plazos ni fechas estimativas Nuestro recinto asistencial se encuentra realizando las gestiones correspondientes a través de los conductos regulares y de los órganos competentes para que este caso tenga una pronta respuesta a lo requerido Eliana siente que no hay justicia a pesar del fallo ningún organismo del Estado asume la reparación económica por la serie de problemas de salud y familiares provocados tras dos décadas con un diagnóstico médico errado Mire, lo inauguraron en agosto y ya en menos de cuatro meses el centro de distribución de Mercado Libre ha sido robado por turbas en dos semanas dos atracos delincuentes que llegan en varios vehículos y con más de 40 personas que van directo a los estantes donde están los celulares y otros artefactos tecnológicos Un vehículo tras otro todos a gran velocidad no era una carrera ni se trataba de quien llegaba primero al interior habían delincuentes este vehículo es del mes de noviembre lo curioso es que este domingo una situación idéntica se vivió en el mismo lugar Muy raro es muy raro no puede ser tan fácil que llegue la gente así o así por así Raro, dice él porque en dos semanas dos atracos dos turbazos con decenas de personas que entran sin problemas a las bodegas de Mercado Libre centro de distribución que fue inaugurado en agosto y que tiene 43.000 metros cuadrados y para este 2022 llegaría a 100.000 Es impresionante uno ve que hay tanta seguridad varios puntos de control y sin embargo sigue ocurriendo El botín celulares computadores que estaban en zonas específicas Hay unos pasillos que son donde se almacenan mayores los productos con más valor fue en el mismo lugar Entonces se podría decir que todo esto fue un robo ya planificado Sí, claramente hay una planificación o sea esto no fue no se les ocurrió de un momento a otro hay una planificación importante estamos hablando de nueve vehículos estamos hablando de 40 personas aproximadamente las que ingresan al lugar Así que claramente hay una planificación y los tipos estaban preparados para esto Mientras unos robaban otros intimidaban a los guardias agrediendo algunos de ellos De hecho los custodios avisaron a carabineros Un grupo delictual que además quemó cuatro vehículos en el entorno de las bodegas de Mercado Libre Estamos trabajando para establecer si estos mismos vehículos participaron directamente en el hecho o fueron vehículos que se utilizaron para favorecer la huida o si fue previo al delito Delito que se suman a otros que ocurren en el sector del parque industrial de Quilicura Se expande cada día han asaltado compañeros de trabajo aquí mismo aquí mismo han asaltado han salido hacia afuera y lo han asaltado lo han dejado sin documento hay que entrarlo hay personas que la han golpeado ya se ha hecho como uno en un mes Mercado Libre envió un comunicado manifestando que todo ocurrió cerca de las 7 de la tarde y que están revisando y realizando el avalúo de lo que robaron que la bodega sigue funcionando con normalidad lo que permite que todos los usuarios del centro de distribución puedan seguir vendiendo sus productos Representantes de la empresa se reunieron la tarde del lunes con la subsecretaria de prevención del delito para abordar la seguridad del sector Hemos iniciado un trabajo colaborativo público y privado Carabineros de Chile la empresa y la subsecretaría de prevención del delito para revisar y reforzar las medidas de seguridad en el lugar y así evitar que este tipo de delitos se sigan produciendo en el futuro Es la brigada de robos centro norte quien intenta dilucidarse al robo ocurrido el 20 de noviembre y este domingo fueron perpetrados por la misma banda delictual o se trata de otra que utilizó la misma manera de operar y este caso es increíble venía en el chasis de un automóvil coreano en un buque que se paseó por varios puertos de Asia antes de llegar a Chile es la historia de la chincha del chinche apestosa de manchas amarillas una plaga muy peligrosa que fue detectada por el SAC en el puerto del Irquén Este es el bicho la chinche apestosa de manchas amarillas no solo tiene un nombre que llama alejarse de ella es una plaga peligrosa distribuida en múltiples países de Asia Oriental donde ha dejado millonarias pérdidas en árboles tanto de producción de madera como frutales que sea detectado en productos agrícolas importados es relativamente habitual gracias a los rigurosos controles a los que son sometidos este tipo de importaciones lo extraño es que aparezca así los autos nuevos por ser industria automotriz no son sometidos a revisiones fitosanitarias de ahí lo vital de la alerta emitida por el mismo puerto del Irquén al servicio agrícola y ganadero fue una denuncia súper oportuna de gente del puerto del Irquén y eso nos permitió hacer el diagnóstico primero que fue tomar la muestra enviarla a nuestro laboratorio que está en Chillán y el resultado vino pronto y nos indicó que se trataba de estas plagas una plaga que obligó a detener los desembarques y aplicar medidas sanitarias a todos los vehículos se inmovilizó todos digamos los vehículos y posteriormente se hizo un tratamiento con una empresa autorizada por el servicio agrícola y ganadero se hizo un tratamiento químico en la región del Bío sobre cómo llegó la chincha pestosa de manchas amarillas al chasis de un automóvil nuevo eso queda a la especulación sí la nave salió de Seúl y pasó al menos por otros dos puertos chinos antes de cruzar el Pacífico por la crisis relacionada a la pandemia los tiempos que las naves permanecen a la gira esperando ser atendidas en los puertos se ha multiplicado los barcos están más tiempo estacionados cercanos a la costa y eso pudiera ser un factor para la colonización de estas plagas que estamos encontrando en nuestro país una plaga peligrosa de haber entrado a Chile pudo aclimatarse en pocos meses al país con sus extensas plantaciones de pinos una de las especies arbores predilectas de ahí saltar a álamos y especialmente los frutales eso afectaría directamente a la industria nacional en el listado de especies de su gusto hay más de 50 podemos encontrar por ejemplo manzanas podemos encontrar vides podemos encontrar algunos cítricos kiwis pueden llegar a provocar grandes pérdidas en la agricultura y ahora sobre las personas si bien es cierto pueden en algún momento llegar a picar no pasaría más de una molestia en resumen una chincha apestosa que deberá esperar otra oportunidad antes de colonizar Sudamérica entre aplausos y también hechos de violencia así se vio el inicio de campaña del polémico candidato de ultraderecha de Francia Eric Semour de cara a las elecciones presidenciales de abril un hombre que en todo caso no es una cara nueva para los franceses hasta hace pocos meses los franceses lo conocían más que nada por su rol como popular presentador de programas políticos en la televisión pero ahora Eric Semour va por más si gano estas elecciones no será un cambio más sino el comienzo de la reconquista del país más hermoso del mundo lleno de convicción el candidato de la ultraderecha francesa daba así inicio a su carrera a la presidencia de cara a las elecciones de abril 13.000 personas se reunieron en París para el primer mitín de este polémico candidato sin embargo la jornada no solo se llenó de aplausos y reacciones de sus partidarios es un discurso que hemos estado esperando durante años y finalmente tenemos a alguien que se atreve a decirlo también estuvo marcada por agresiones detenciones una verdadera guerra de sillas y manifestaciones en su contra alrededor de dos mil manifestantes protestaron contra el candidato al que catalogan como racista negacionista y homofóbico situación que provocó no solo el aumento de la violencia sino que además dejó al menos 46 activistas detenidos somos antirracistas convencidos solo venimos a decir que no todo el mundo está de acuerdo y que nos opusimos de manera pacífica es una protesta legítima contra el hecho de que hoy en Francia tenemos un candidato que es racista antisemita islamófobo declaraciones que el ex presentador niega completamente no por supuesto que no soy racista no por supuesto que no eres racista todo lo que queremos es defender nuestra herencia estamos defendiendo nuestro país nuestra patria la herencia de nuestros antepasados y es que el candidato de 63 años busca llegar a la presidencia con el lema de salvar a Francia sin embargo Zemmour ha sido condenado en dos ocasiones por incitar al odio racial además de ser conocido por sus escritos con posiciones extrema y su siempre afilada lengua contra la migración el feminismo y el islam si gracias a todos ustedes se ha lanzado la reconquista la reconquista de nuestra economía la reconquista de nuestra seguridad la reconquista de nuestra identidad la reconquista de nuestra soberanía la reconquista de nuestro país un inicio de campaña controvertido marcado por el reconocimiento y apoyo de sus partidarios pero también por los incidentes violentos a cuatro meses de la decisiva elección presidencial francesa y aquí en nuestro país nuevamente tenemos que informar de un femicidio después de 33 años de casados una mujer de 64 años fue brutalmente apuñalada y asesinada por su esposo en la comuna San José de Maipo un femicidio que se convierte en el número 38 del año impactado en la imagen sí pues sí somos vecinos horrible horrible de verdad que es triste también a la vez porque o sea no nos merecemos muerto la víctima Corina Cabrera de 64 años que murió en manos de su esposo Eugenio Elguín Sánchez en su propio hogar durante la madrugada de este lunes un corte en el cuello fue la causa de muerte se están realizando diversos peritajes relacionados a la fijación del sitio del suceso como así mismo levantamiento de huellas hematológicas que existen en el lugar para fin determinar si las manchas sanguíneas corresponden tanto al imputado como a la víctima fue el yerno quien se encontró con este aterrador escenario y retuvo al homicida en la escena del crimen esta persona tenía lesiones auto y feridas a raíz de lo cual se fue necesario poderle contratar sus lesiones a raíz de eso una vez contratadas estas lesiones fue puesta a disposición del tribunal de garantía para su correspondiente control de detención un matrimonio común y corriente así lo describen sus vecinos femicidio número 38 en lo que va del año y primero en la comuna de San José de Maipo la verdad es algo terrible porque igual está este pueblo sumamente tranquilo y que pasen este tipo de cosas es si es alarmante la verdad que si según información preliminar no existirían antecedentes de violencia intrafamiliar sin embargo no se descarta un historial psiquiátrico de parte del principal sospechoso la unidad de víctimas y testigos de la fiscalía sur ya está prestando el apoyo necesario a la familia y el imputado pasará a audiencia de control de detención el día de hoy por el delito de femicidio audiencia de formalización para la que se solicitó extender el plazo de investigación y que finalmente se llevará a cabo este miércoles a las 10 de la mañana en el juzgado de garantía de puente alto indignación internacional ha causado la condena impuesta a la máxima líder política de Myanmar y premio Nobel de la paz Aung San Suu Kyi la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas Michelle Bachelet también se refirió a este caso el juicio fue una farsa controlada por los militares este veredicto es una vergüenza para la ley de derecho Aung San Suu Kyi es su nombre y con 76 años era la presidenta del Consejo de Estado de Myanmar el segundo cargo más importante del país eso hasta que los militares tomaron el poder en febrero pasado y la encarcelaron La condena de la consejera de Estados tras un juicio falso en un proceso secreto ante un tribunal controlado por los militares solo tiene motivaciones políticas Este lunes la ganadora del premio Nobel de la paz en 1991 fue sentenciada a cuatro años tras las rejas por cargos de incitación e incumplimiento de las reglas por la pandemia sin embargo luego de unas horas su condena fue reducida a la mitad vimos un veredicto premeditado que impuso cargos sin pruebas sin evidencia sin la verdad solo son mentiras fabricadas para acusar a Aung San Suu Kyi y a nuestro presidente Suu Kyi tiene una larga carrera política defendiendo las libertades de su país durante su infancia y juventud vivió fuera de Myanmar cuando regresó a fines de los años 80 se convirtió en la líder del movimiento democrático Su activismo político contra los militares que tenían el control del poder le significó vivir con arresto domiciliario durante dos periodos primero seis años y después ocho años Cualquier juicio en Myanmar no será justo el país no tiene un sistema independiente de justicia los militares supervisan todos los procesos judiciales Tras años de protesta pacífica en 2016 logró terminar con 54 años de gobierno militar y convertirse en la mujer más poderosa e influyente del país aunque la mancha en su expediente fueron las críticas que recibió por su silencio ante la violencia del ejército contra la minoría étnica rohingya Aung San Suu Kyi ahora deberá enfrentar la cárcel y otros cargos que Aung tiene pendiente frente a la justicia de su país y aquí en nuestro país un padre acusa vivir una pesadilla que comenzó hace cerca de dos años su hijo se fue de vacaciones con su madre a Perú y desde entonces no ha podido verlo su esposa murió en Lima y hoy pelea la custodia con los abuelos maternos que se mantienen que mantienen al niño en el vecino país Nicolás mira la foto de su pequeño hijo y se pasea como buscando una explicación a casi dos años de no tenerlo este padre autorizó al menor que hoy tiene cinco años para ir por tres meses con su madre a Perú y ahí comenzó su calvario yo autorizé a mi hijo por tres meses con todos los papeles legales una notaría como corresponde me llaman por teléfono un pariente acá y me dice oye tu señora falleció en Perú ayer por favor llama por teléfono su esposa falleció el 6 de agosto de 2020 cuando estaba en Lima producto de un cáncer que avanzó con rapidez cuando este padre viajó para traer a su hijo la sorpresa fue mayor los abuelos maternos se lo negaron y comenzaron a pelear su custodia fui con policía fui con un abogado contratado no me lo permitieron ver no me lo entregaron y de ahí empezaron ellos a contratar un abogado que no que el niño no se va esto se llama secuestro internacional luchó por diez meses en Perú sin resultados y con casi nulo contacto con su hijo hoy está desesperado por traerlo no me dejan hablar con él no me dejan sentirlo que el niño me vea que el niño me hable poder decirle que lo extraño y que me muero por él y pese que su padre es el tutor legal y que el permiso de viaje expiró hace tiempo la pandemia y los recursos judiciales en Perú le han impedido el retorno de que el menor prácticamente estaba en un tipo de secuestro por parte de la abuela porque si ya pasas la ilegalidad de los 90 días del permiso que tenía el menor pasados los 90 días y tú te quedas con un menor ya prácticamente lo tienes secuestrado en primera instancia un tribunal limeño decretó la tenencia compartida entre el padre y sus abuelos peruanos este apeló y en eso está hasta hoy el criterio del juzgado de acá de Perú este la abuela a pesar de no ser la directamente la madre quien no tenía derecho a pedir una tenencia inicialmente se le otorga la tenencia compartida porque es la abuela no tengo a mi hijo y no me permiten verlo estoy desde el 19 de febrero del 2020 sin poder tener a mi hijo sin poder tocarle sus manitos frente a esta denuncia la cancillería informó que si bien es un tema judicial el consulado general de Chile en Lima de igual forma tomó contacto con la abogada de este padre para informarse del caso y evaluar una posible colaboración Nicolás no solo ha sufrido con la muerte de su esposa también con la lejanía de ni siquiera poder abrazar a su pequeño hijo después de haber estado encerrado en su casa por la pandemia este 2021 el viejito bascuero vuelve en gloria y majestad a escuchar las peticiones de los niños eso sí ojo el personaje cuenta con todas las medidas de resguardo para cuidarse del coronavirus como nos cuenta Verónica Moscoso querido viejito poscuero ojalá que este año sí te va a ver y entregarme el carta ya que el año pasado estuviste encerrado con la abogada entonces lo hacemos casual así te fija y tú ya ya empiezas y ya me haces toda la entrevista ¿te parece buena idea? mi Verónica linda cómo has crecido mi niña y a este muchacho yo también lo conocía y le iba a dejar regalos a usted también este año el viejito pascuero está de vuelta con todas sus vacunas para cumplirle los deseos a los niños hay algunos que ya han tenido la suerte de estar con él ¿qué han pedido este año los niños? hay muchos que han pedido que el virus se vaya porque con este bicho que tiene corona hoy la cosa se ponía muy mala ¿quieren recibir su regalo? ¡sí! o me lo llevo y se lo llevo después ¡no! estos días la agenda de este Papá Noel está copada nos dice que intenta recuperar todo el tiempo perdido y todas las visitas que no se hicieron más que el dinero que recibe son momentos como estos los que le llenan el corazón saltan como niños oiga y eso a uno le da la energía para hacer oiga no hay mejor ojos de felicidad que la ilusión de un niño viejito me puedo ver este viejito es parte del staff de la empresa viejito pascuero natural punto com todos son adultos mayores con muchas ganas de trabajar visitan empresas centros comerciales casas particulares pero también se han adaptado a los nuevos tiempos agendando encuentros virtuales con los niños hola Julio ¿cómo estás portado? más o menos no más porque pasas peleando con tu hermano y eso no es bueno transmisión online puede ser en zoom en meeting o distintas plataformas que lo permite la tecnología puede ser mensajes pregrabados también mensajes en vivo el viejito pascuero también ha vuelto a los centros comerciales a sacarse fotos con los niños en Parque Arauco está Guillermo Burgos el único papá Noel chileno que estudió en la escuela de Santa Claus en Hollywood una navidad diferente pero por fin hay nuevamente navidad y por fin los niños pueden sacarse fotos y contarles sus deseos al viejito un hámster y llegué al colegio y me dijeron que se había escapado de la jaula una navidad con mucho más seguridad para evitar las filas ahora hay que agendar la fotografía a través de un código QR si ustedes pueden apreciar aquí tengo un sillón en otro nivel los niños están más distanciados tenemos más de un metro de distancia siempre con su protocolo de sus mascarillas puestas hay un vidrio que nos separa también y eso es la parte importante que todos nos estamos cuidando nos preocupamos de que esta foto familiar que van a sacarse con el viejito pascuero le llegue a través de su mail para que no haya ningún contacto físico entre los clientes y entre las personas que están aquí trabajando con nosotros es la magia del viejito pascuero este hombre de rojo y blanco que lleva alegría e ilusión a los niños de todo el mundo yo voy a estar en las casas de todos ustedes me vean o no pero si mi corazón va a estar con ustedes porque así es la cosa así tiene que ser pero el viejito pascuero podría tener problemas esta navidad para conseguir el regalo estrella de las navidades la bicicleta esta vez podría no conseguirlas tan fácilmente todo esto por la falta de stock que afecta al pequeño comercio y a los grandes del retail comienza la búsqueda de bicicletas para navidad a veces el afortunado está presente en otras ocasiones el viejito pascuero envía emisarios ¿qué tipo de bicicleta está buscando? una yepa cuatro años andé buscando pero claro no pueden hablar mucho muy cortito y es que es oficial empezó la operación navidad con la búsqueda de uno de los regalos más clásico y exitoso la verdad es que navidad acá es bastante fuerte pero y vaya el dato para los duendes no está tan sencilla la tarea en este año en específico tenemos bastante poca variedad de bicicletas pocas unidades y pocas tallas estas son 26 tienen 40 y pico canastos y la parrilla pero de estas tampoco tienes muchas tampoco tengo muchas si es que eso es lo que está aquí en vitrina lo que está acá exhibido es lo que yo también tengo por ejemplo en las bodegas pero más que esto no secunda Renato desde otro local en San Diego la calle de las bicicletas en Santiago Centro es bastante reducido la cantidad de bicicletas que hay por el tema de la pandemia las importaciones un poco menos se han parado ¿podría ser que para navidad no vuelvas a tener otra? es probable que no vuelva a tener otra bicicleta difícil panorama si uno busca bicicletas nosotros para navidad zafamos un poquito con el tema del scooter de freestyle y el skate pero el niño o niña que sueña con la bicicleta lo que quiere es la bicicleta es la última por si alguien quiere venir a buscarla ahí tienes la última es la última de las 24 que nos queda en estos momentos lo que es percibido por las personas que ya están con los pies en la calle buscando ese clásico regalo ¿qué es lo que buscan más o menos qué tipo de bicicleta? una bicicleta trek para mi hijo preguntamos en otras partes ¿y no la tiene? no porque eso es lo otro que sumado a la escasez de modelos las condiciones de importación en pandemia para aquellas bicicletas que vienen desde el extranjero ha provocado aumentos muy significativos en su valor estaba preguntando por bicicleta sí por esa bicicleta sin pedales ¿a qué precio estaba aquí? 60 y fracción me imaginé que estaba más barata y eso por un tema de costos de embarque más que nada que están muy 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 caros por ejemplo una ciclotura hace dos años costaba 180 lucas está en 300 mil aumento de precio allí cercano al 50% cifra similar a la que según la asociación de marcas del retail corresponde a sus asociados que ven con preocupación no poder satisfacer la alta demanda que tiene este tipo de regalos en el día a día uno le toca recorrer el mall y lo que yo veo en general es que hay stock de bicicleta pero negocios algo más pequeños podrían verse complicados con la escasez de bicicletas la última información que tuvimos fue que llegaba a mediados de este mes ahora siempre que llega a un embarque por ejemplo suele quedar mucho tiempo hasta días semanas en el puerto deberán cruzar los dedos los ayudantes del viejito pascuero que estén a la siga de una bicicleta porque hasta ahora no son tantas las que dispone el comercio en su conjunto bien pues les recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años el final del fútbol chileno con Pedro Garcuro con el auspicio de yo me vacuno presentamos 24 horas deportes se abraza los jugadores de la universidad de Chile señoras y señores se terminó la pesadilla lo que pudo haber terminado en un drama de proporciones pues incluso en una tragedia en Rancagua se transformó mágicamente en 12 minutos los 12 minutos más dramáticos quizás de la historia de las definiciones del fútbol chileno porque no solo la U estaba Huachipato Curicó había muchos involucrados en esta historia lo que queda en el recuerdo es que la U cuando recuperó el espíritu en esos momentos finales fue capaz de cambiar una historia que estaba escrita Roque González apertura por la banda derecha acá está Galani Galani el envío dentro del área Junior Junior va a quedar en la historia este partido como una de las hazañas más grandes que ha tenido el club ni el guión más virtuoso de Hollywood estaría mejor escrito un desenlace que tuvo un carrusel de emociones de estar descendidos a estar fuera de todo peligro el hincha azul tránsito en un sinfín de sentimientos en 10 minutos es para llorar señores es para llorar increíble señores este gol este gol cae del cielo dirigentes festejando los mismos que se cansaron de tomar decisiones cerradas pero que igual se desahogaron en un día increíble para todo el pueblo azul pocas veces la historia del fútbol chileno vio un desenlace tan emocionante como el que se vivió en el teniente de Rancagua esto es como ganar un título guardando por supuesto las proporciones porque pero este recuerdo yo al menos me voy a ir hasta la tumba recordando este momento un final agónico difícil de prever dar vuelta un 2 a 0 en pocos minutos desató gritos de desahogo que hacen recordar otros finales impensados este es conocido como el milagro del Camp Nou Bayern Múnich ganaba 1 a 0 en la final de la Champions League en 1999 y en tiempo de descuento y en 2 minutos Manchester United da vuelta al resultado una historia inolvidable otro episodio que está guardado es este en el 2012 Manchester City debía ganar para ser campeón tras 44 años de la Premier League los ciudadanos perdían 2 a 1 y al minuto 92 Edin Seco anotaba el empate y en la siguiente jugada Sergio El Kun Agüero no graba lo impensado ni la hazaña Balotelli Balotelli Agüero Agüero ¡Gol! ¡Gol! Lo de la U hace recordar episodios de angustia pero de gloria y de desahogo los azules no ganaron un título pero mantuvieron la categoría algo que por minutos era imposible a partir de este momento comenzamos a reconstruir la historia de lo ocurrido ayer en el teniente de Rancagua Calera que era un equipo que también estaba comprometido porque si ganaba podía ir a Copa Libertadores de América con Pedro Sánchez se ponía arriba por 1 a 0 y después con Sebastián Sáez conseguía el 2 a 0 todo parecía absolutamente definido pero el fútbol tiene cosas inesperadas tiene momentos mágicos y en un partido a la uruguaya apareció un uruguayo Ramón Arias 84 y 93 minutos para decretar el empate a 2 de la Universidad de Chile dos goles de Arias y la U salvaba del descenso directo pero todavía quedaba algo todavía teníamos que escuchar el grito de gol en el teniente y esto ocurrió cuando el más criticado en el partido anterior Junior Fernández conseguía el gol de la victoria por 3 a 2 así la U se salvaba de todo y volvía a vivir en la tarde de Rancavo como ha sido el día después de la salvación de la U reuniones reestructuración puros anuncios es casi seguro que el técnico de emergencia el relojito Romero Cristian Romero no sigue al frente del equipo se dice que son aproximadamente 10 jugadores que terminaron un contrato y que no van a seguir en la U viene se pretende por lo menos ojalá que lo hagan bien un cambio total en la U no pasaron ni 24 horas de la salvación y este lunes en el CDA hubo reuniones durante prácticamente todo el día uno de los que confirmó su salida del elenco azul fue Gonzalo Espinosa el bulldog que abandonó el centro deportivo azul decepcionado y fue duro con la dirigencia así salieron uno a uno de las oficinas de la U jugadores finiquitados que no continuarán vistiendo la camiseta del elenco laico el 2022 uno de ellos Diego Carrasco el ex Coquimbo confirmó que no cuentan con él para el año que viene no que no quieren contar conmigo así que nada muy feliz contento que siempre traté de dejar todo en la cancha y eso es lo más valorable en total son cerca de 10 jugadores que terminan su vínculo y no seguirán en la U una reestructuración completa tras haber estado al borde del descenso me dijeron que había cumplido la etapa en el club y ya lo tenía un poquito asumido estaba 100% enfocado en salvar la categoría un año para el olvido una suma de errores que casi terminan en una tragedia deportiva Federico Valdés fue el primero en poner baños fríos y señalar que varias cosas deben cambiar en los azules aquí se requiere cirugía mayor aquí hay que esperar que se enfríen los ánimos tener la cabeza tranquila y tomar decisiones una cirugía que ya se está haciendo al menos con el plantel para la Vila Horizonte viene con una poda masiva y renovación total del equipo por nada del mundo quieren repetir imágenes como las de Rancagua para combatir esta pandemia yo me vacuno con la dosis de refuerzo revisa el calendario de vacunación en minsal.cl en todo lado donde vamos nos demuestran que se sintieron orgullosos con este año que hizo el club en Colo Colo el panorama es distinto claro porque el equipo Albo no se salvó del descenso sino que juega Copa Libertadores el joven talento Vicente Pizarro está a punto de renovar contratos Mico Albornoza que el chico que llegó desde Suecia se acuerdan ustedes y que vino la selección chilena parece que no sigue en Colo Colo hay muchos jugadores eso sí que van a partir como Gabriel Suazo o Iván Morales que tienen ofertas importantes desde el extranjero Colo Colo también tiene la necesidad de reforzar el plantel así que el mercado de fin de año está muy entretenido en el fútbol chileno vamos a Colo Colo el fin del torneo sigue fresco pero Colo Colo no quiere dar más ventajas por eso este lunes inició la planificación para el 2022 la comisión fútbol se juntó y a ellas se comenzaron a delinear el futuro de varios en el plantel el pibe de oro sin duda se transformó en el favorito del hincha un gol histórico con la firma de Pablo Solari permanencia luego gambetas personalidad y goles que tienen precio blanco y negro pagará 750 mil dólares a talleres para quedarse con el 50% de su carta por Emiliano Amor también tendrían que pagar las tratativas están y de no ocurrir nada raro se desembolsarían 800 mil de la divisa norteamericana para quedarse con el pase del argentino el contrato de César Fuentes vence a fin de mes titular para Quinteros 2056 minutos jugados que podrían partir pero se negocia una extensión para el volante Leonardo Gil fue otro inamovible aunque su situación está compleja los dineros que exige el Al Itihad club dueño de su pase estarían fuera del presupuesto algo además que él ya tendría ofertas para dejar Macul hoy está terminando un torneo pero estamos seguros de que solo el comienzo da algo mucho más grande con una extensa reunión de comisión fútbol y los deseos de Quinteros sobre la mesa se inicia el proyecto Cacique 2022 ya volvemos en lo que comienza fin de mes podrían entrar ambos jugadores no seguirían en el Inter Alexis tendrá su momento en el partido el ingreso de Arturo Vidal se acerca el fin de año pero también el de apertura del libro de pases acá en Europa y otra vez los chilenos del Inter tienen un futuro muy incierto desde la banca volvieron otra vez el rey Arturo y Alexis sumaron minutos en el Inter por Serie A escasos obligados por lesión viajes con la roja y algún capricho del técnico hacen que su presente no sea más esperado Arturo tuvo un problema al final recibió un golpe y Alexis ha mejorado de su problema muscular que tuvo con la selección ambos han mejorado los entrenamientos son importantes como jugadores pero a Milán no han tenido la continuidad la continuidad por jugar el mejor fútbol posible hasta junio perdieron valoración porque el juego de ellos no ha sido el esperado en teoría ambos podrían dejar el Inter poco protagonismo que preocupa y ocupa a los dirigentes del Inter ambos finalizan vínculo con los Lombardos este 2023 por su alto costo y escaso juego hacen pensar en una salida anticipada el sueldo de Vidal aumenta en un millón de euros este 2022 llegando a los 9,5 por temporada claro que el club puede hacer uso de una cláusula de salida pagando solo 4 para liberar 5,5 millones de la moneda europea caso similar con Alexis los hinchas están divididos con la presencia de los chilenos no lo sé no lo sé Alexis es fuerte pero se lesiona mucho es frágil Arturo es más fuerte Arturo en vez es fuerte claro que algunos son más duros con Alexis las lesiones y la poca continuidad apuntando en la roja le pasan la cuenta al tocopillano se lesiona con la selección y con nosotros no juega Sánchez se lesiona mucho cuando juega en el Inter está mal va a la selección y juega Alexis lo vendo en enero y Arturo me lo quedo el calendario 2022 cobra relevancia en el destino de Alexis y el rey Arturo en enero o julio sí o sí habrá novedades para los chilenos del Inter un contrato más por Europa algún salto a la MLS de Estados Unidos o tal vez el retorno a casa para dos fuera de serie que pierden brillo en el viejo continente y en Washington Estados Unidos hace pocas horas la Casa Blanca ha confirmado un boicot diplomático ojo de los Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de invierno que se van a hacer en Beijing en China el gobierno el gobierno de Joe Biden ha asegurado que no va a enviar a ningún representante del gobierno a la cita olímpica como protesta contra los abusos de los derechos humanos en la región china de Xinjiang sin embargo el boicot diplomático no va a afectar la asistencia de los atletas norteamericanos ya que desde el gobierno se ha informado que los va a apoyar a todos en un 100% recordemos que en 1980 Estados Unidos boicoteó los Juegos Olímpicos de Moscú Juegos Olímpicos de verano y a ese boicot se plegaron muchos países lo que significó un poco el fracaso de esa jornada deportiva réplica rusa el 84 en Los Ángeles la política y el deporte hemos terminado el bloque deportivo pero siguen Connie e Iván junto a ustedes contándonos de las noticias claro que sí ya volvemos con 24 horas bien pues de regreso con la noticia le contamos que la policía británica encontró rastros de cocaína en el palacio de Westminster sede del parlamento británico los uniformados fueron contactados luego de que se reportara que se estaban consumiendo drogas ilegales y que existía una cultura de la cocaína en el parlamento este operativo policial encontró rastros de cocaína en 11 de los 12 baños también se encontraron restos en un comedor en un baño cercano a la oficina del primer ministro y en salas que ocupa la oposición los baños testeados solo incluyeron aquellos que son accesibles para los que poseen pases especiales es decir estamos hablando de legisladores periodistas y empleados del edificio este descubrimiento se produjo justo cuando Johnson anunció un plan de 10 años para aumentar la responsabilidad penal de los crímenes relacionados con las drogas y con polémica comenzó la preparación del juicio oral en contra de Martín Pradenas acusado por 7 delitos sexuales entre estos el caso de Antonia Barra en la audiencia telemática el tribunal no accedió a la solicitud de los querellantes de periciar el teléfono celular del imputado serán audiencias donde ambas partes y el tribunal se ponen de acuerdo en pruebas y testigos para iniciar el emblemático juicio a partir de ello las defensas y cada uno de los intervinientes tiene la opción de pedir la exclusión de dichos medios de prueba y el tribunal finalmente debe decidir si esos medios de prueba han sido colegios de manera legal y que en definitiva pueden ser valorados por el tribunal de juicio oral y que no estuvo exento de polémica uno de los abogados querellantes pidió realizar una pericia al teléfono del imputado Martín Pradenas para eso trajeron un mecanismo de extracción forense desde Estados Unidos y que no involucra la manipulación del aparato pero el tribunal confirmó que la petición estaba fuera de plazo no podemos volver a una etapa anterior por la petición de los intervinientes eso atenta contra el desarrollo de este proceso judicial y el razonamiento que debe brindarse al momento de justificar esta decisión el señalar en este minuto que esa prueba que se hiciera una diligencia se autorizara es totalmente fuera de lugar y no se atiene el estatuto jurídico procesal en materia penal pero la familia Barra insiste que es una pericia de suma importancia que puede ser corroborada por testigos y que fue borrada del teléfono del imputado acusado de siete abusos sexuales y dos violaciones esa es la gracia de esta herramienta que permite obtener registros valiosos de redes sociales sin necesitar las credenciales de cada una de las aplicaciones y sin manipular el teléfono una tecnología moderna que llegó esta semana pudiésemos haber tenido la posibilidad de sacarla y saber realmente lo que dijo mi hija y lo que borró efectivamente el imputado el enojo de Alejandro Barra se suma a que la defensa insiste en que Antonia estaba en buenas condiciones cuando sostuvo el encuentro con Pradenas por lo tanto la desesperación de la defensa de sacarlo solamente obedece a una estrategia para seguramente decir mañana que mi hija estaba normal y sin estado de debilidad la audiencia continuará este martes en el tribunal de garantía de Temuco y según los intervinientes debiera durar un par de días para luego confirmar la fecha de inicio de juicio oral el que podría ser de forma presencial Ya volvemos con 24 Central 24horas.cl Atención porque la Cámara de Diputados aprobó una nueva prórroga del estado de excepción constitucional en la macrozona sur esto es en las provincias de Biudío Arauco Cautín y Mayeco ahora la iniciativa tendrá que ser votada por el Senado lo que debería ocurrir durante la mañana de este día martes conozca todas las reacciones y declaraciones sobre este tema ingresando a nuestro portal 24horas.cl Terminamos aquí las noticias gracias por informarse con nosotros los dejamos invitados a disfrutar de Ercay a través de TVN y un nuevo capítulo de Vía Pública junto a Matías del Río por Canal 24 Horas Que tengas buenas noches muchas gracias Buenas noches hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!